En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará Si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo Te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidas sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos a las vacaciones De Semana Santa Ya son las vacaciones pero nosotros Estamos transmitiendo completamente en vivo El día de hoy, así que bienvenidos Sean absolutamente todos Estamos en esto que se llama en shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube En Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial De Enshock TV Bienvenidos sean todos los que se están conectando Al Facebook Oigan, hermanitas Y el día de hoy, ¿qué creen? Les tenemos noticias y principalmente A Livia Brito y a Mariano Martínez Su ex novio O su sigue siendo novio O lo que sea A mí me vale gorro eso En realidad le tenemos que decir Que, ¿qué creen? Que perdió Aunque ella dijo que ganó La demanda En contra de Ernesto Cepeda El paparazzi de Cancún Perdió Y les vamos a decir ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que pagar Aunque se haga la que ganó? Tienes que pagar reina y rey Así que les vamos a contar También les contaremos, hermanitas Más casos de abuso Ya saben de qué tipo Les vamos a contar de qué se trata Y por si fuera poco Una famosa, famosa, famosa Que hizo el peor de los ridículos Este fin de semana También se los vamos a contar Estuvo muy bueno Pero, antes de empezar Por favor, suscríbanse A todos nuestros canales Y les presento Nada más ni nada menos Que a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Hola, mi señor Hola, hola Hola, productora ¿Cómo estás, productora? Feliz inicio de semana Para todas y para todos ustedes Pero además también Feliz inicio de vacaciones Es mi George Oye, yo estaba pensando En irme a la playa Ay, mi George Ya ni cabe No inventes mi George Están así, mira Así que ahora Yo creo que mejor Ir a las ciudades En donde normalmente Hay tráfico Ahora resulta Que está tranquilito Vayan a los museos Vayan al centro Ay, 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 ¿cuándo vas? Corjito, yo siempre ¿Cuándo vas a un museo? Siempre A donde hemos ido Nunca me dice de un museo Porque tú no quieres Porque no, no No quiso ir ni al este De, ¿cómo se llama? El museo de Luz Allá en De Luz No quiso entrar Dice, ay, no, mejor Vámonos a caminar Pero porque había Muchísimas Estabas Ah, no, vas a estar solo Diles que te lo cierren Cinco horas para entrar Ay, no, no, no La única vez que sí me he formado Como cinco horas Y es en serio Fue una vez que fui a ver Una exposición de Pablo Picasso En el Dolores Olmedo De allá de la Ciudad de México El que está por su chimico ¿Y le entendiste a los pintados del otro? Pero los vi ¿No? ¿Le entendiste? No, 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 no No les entendí Pero sí los vi Y ya puedo decir Vi un Picasso original Ah, porque Ah, qué bueno Fueron de esas exposiciones Que normalmente no las hacen Porque pertenecen A colecciones privadas Y los juntaron Y dije, tengo que ir Oye, pues sí Muchos rayones Muy, muy, muy bonitos Para que vamos a ver No, la mera verdad no Pero también Vi Rembrandt Ir a ver los castillos Esas cosas Ay, sí Ay, no, no, no No, no Al castillo de Chapultepec Ni siquiera te dejan sacar la cámara Ay, no Sí Ay, ¿dónde? Bueno, hay áreas que no Pero sí Está bien padre Bien bonito Muy bonito Está muy bonito Que ya no está la cama Porque acuérdate que la cama La acabó teniendo Pues sí Tampoco en los pinos Acuérdate que ya no dejaron Más que un sillón viejo Oye Y se pasó Todo roído De rata ¿Te acuerdas que estaba ahí El sillón viejo ese feo? No, no, no No, no Qué horror Pero ahorita, miren Si supieran Dónde fue a terminar Todo lo que estaba ahí En los pinos A las ventas Ya les contaré Después les voy a grabar Pues bueno El caso es que si miren Si no se han dado el tiempo De ir a lugares muy bonitos En la ciudad donde viven Es la oportunidad Mi George Ahorita para que aprovechen Y se la pasen muy a gusto Claro Primero el en shock Y ya luego Que tengan un tiempecito Pues van a otro lado Y recuerden también Suscribirse A todos nuestros canales Tanto de productora 69 Y del film Muchísimas gracias Por estar aquí Bienvenido sean Y aquí estamos arrancando Esto que se llama En shock Así es hermanitas Vamos a ver Quién anda por ahí Omar A ver Dice Susanita Beatriz Cortés Rayón Dice Saludos hermanas Aquí llegando Y dejando mi like Saludenme No sean fias de modos Te saludamos Saludos hermanita Muchas gracias Gracias También tenemos aquí A César Oh Dice Hermanas Estoy triste En Orizaba Y Ciudad Mendoza Se están quemando Los cerros Necesitamos ayuda Estaba cerrada La pista a Veracruz Pobres animalitos Dígate Este Jorjito Jorjito y César Oh Le voy a platicar algo Desde Hoy en la mañana Amaneció la ciudad de Oaxaca Así pero mira Como contaminada Como en la ciudad de México Y normalmente no es así Vas a creer Que ya después Empezaron a decir Es que hay muchos incendios En Veracruz Que queda A horas A horas Pues todo el humo Está invadiendo Porque de verdad Que esos incendios Como estará Veracruz Y ya están pidiendo ayuda Para que Ayuden autoridades A tratar de apagar todo Pobrecitos ¿No? Los animalitos La gente Que tiene por ahí Sus milpas Sus cosas O que viven ahí Hay gente Que vive en los cerros Filipe Es donde El lugar Donde pudieron Encontrar un lugar Para construir Sus casitas Imagínate Estas cosas Que se incendian Con el sol Y demás Ayuda Ayuda Ojalá que llegue pronto Hermanita Cuídense mucho Y hay que taparse También por el tema Del humo Y esas cosas Oigan Y está bien bonito Cuando van a conocer La naturaleza Que bueno Pero si van a los cerros No dejen botellas Porque ahorita Con tanto calor Corjito Hace el efecto De lupa No dejen nada Filipe Nada mi George Nada Nada Porque mucho Mucho de lo que pasa Es culpa de la gente Que llegamos a ir A estos lugares Y dejamos basura Zaret Dice Hermana Yo trabajo en un museo En Guanajuato Guanajuato Y está re solo Así que no te queda Decir eso Filipe Pero qué tal El de las momias Hermana Vamos a Guanajuato Vamos a ver A las momias Ay sí hermanito Pero fíjate Uno queriendo decir Vayan a los museos Y está re solo Oye Como me acuerdo Cuando voy Al castillo De Versalles Allí en París Que he ido solamente Una vez No 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 he querido Regresar Pues Pero Pero Pues todo el mundo Hablaba del castillo De Versalles Y todo ¿No? Y entonces Va Si está Precioso Sí Pero la gente Que anda ahí Metida Anda así Viendo Los cuadros Y así Leyendo Y uy El arte Y así Ay no Yo andaba viendo Ay qué bonitas Están las cortinas Ay esas cortinas Están preciosas De verdad Ay qué ventanales Más hermosos Ay el jardín Ay las escaleras Aquí para unos 15 años Bueno pues yo te aseguro Que le entendiste más tú Y lo entendiste más tú Que aquellos que han de haber salido Y han de haber salido Ay yo lo que le disfrutó Al castillo ¿Para qué voy a andar de falsa Ahí poniéndome frente Un cuadro que ni entiendo Tú Filip Y luego hay unos señores Que se te quedan viendo Los cuadros Así bien raro Ay no 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 Esa me cosa Yo cuando vi lo de Picasso Dije que bonitos rayones Pero por lo menos Ya me quedo Con la idea Ay si lo hubiera hecho yo Me hubieras aventado El cuadro en mi cara Pero era Picasso Era Picasso Ya no me quedé Con las ganas de ver uno Aunque no le entendí La verdad Para que te voy a echar mentiras Me llor No Para que te voy a decir Lo que no es Dice Alta de Pollo En Acapulco Se incendió Cerro Veladero Una tragedia Ay Dios Ay hermanitas Les mandamos besitos A toda la gente De Acapulco Y todos los que Le estén pasando mal Por estas situaciones Besitos Cuídense mucho Y que las autoridades Ya este Trabajen Y si están trabajando Pues también hay que Darles tiempo hermanitas Porque no son enchiladas Así es Dice Cándido Pérez Delgado Hermana superior Gigi Recuerda que esta semana No se come carne Nomás eso Ay Dios Dios Con este chamaco Ahora que si tenía Fíjate Todo el año Todo el año Careciendo Y ahora que si había Pues no se puede Ahora que hay carne Andochimuela Hermana No la frieguez Manuel López Dice Yo no sé por qué Atacan a Corjito Por sus canciones A mí sí me gusta Su voz de Vox 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 Bonitos Nylon Que Vox Bonitos No me ayudes Pero no es Vox Boni No es Vox Boni Es esto pollillo Hasta mañana Si Dios quiere Que descanses No es cierto Porque no Cantas como el mismísimo Pavarotti No, no, no Esto es pura mentira Ay Lo deje Contando a mamá Lucero Está peor que yo Fili Eso que tiene cantantes En casa Ay no Yo soy una profesional Y nada Pues sí Rebeca RL Saludos hermanas Desde Sonora Seguimos muy conmocionados Por la muerte De la influencer Elena Larrea Oraciones para ella Gigi Y para su marido Hermanita Pobrecito Vi un video Ay no Se le cortaba La voz bien feo Este Pobrecito Que ella Descanse en paz Y que él tenga Pronta resignación Oye 30 años Tú Fili Pobrecito Y aparte Ahí viste el día Del velorio Que le llevaron Uno de sus caballitos Que rescató Y el caballito Veía a Fili Se asomaba Ahí al ataúd Y la veía Aquí Tú sabes Que es el caballito Porque son muy inteligentes Y saben Lo que está pasando Porjito Los animalitos Aparte de inteligentes Son los que se dejan Llevar por el corazón Mira un animalito No le interesa Si eres rico Pobre Guapo Feo Los animalitos Son puras Bueno no le interesa Ni siquiera Si lo trataste mal Filipe Ay sí O sea Ya hay que llegar A ese nivel Nosotros que bueno Nos hacen una Y no la olvidamos Bueno dímelo a mí Yo no lo olvido nunca Pero Pero este Pero Los animalitos Ay se les pasa bien rápido Y ellos ya ni se acuerdan De lo que les hiciste malo Se acuerdan de lo que les hiciste bueno Ay no como el Roque Oye hermanas No Si está castigado Y mira aquí lo tengo Ni se para Ni se para Bueno Ahí les va En la mañana Hermanitas Ya nos levantamos ¿No? Y entonces Ya que lo sacara al baño Lo saqué al baño Y todo Y entonces Abro las ventanas Para que ya Se empiece a circular el aire Ya no huele Guardado Ya saben Pues una Una que de repente huele Raro Y ya Fue Como estaba haciendo medio frío Y aire Pues ahí se volvió a subir a la cama Y estaba ahí acostado Y todo Y ahí voy yo hermanitas Que ya me iba a meter a bañar Y todo Andaba buscando mi ropa Y todo Bueno De repente Tú me encuentro con que le dio tos Y había Había ahí este Como Como Vomitado Y entonces Que me pongo a limpiar Dije Ay ahora este ¿Qué le pasó? Y todo Pero así como que Que fue como De la misma tos ¿No? No Como una flemita Bueno Y entonces Este empiezo Roque 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 Y así Nada Nada hermanitas Roque Nada Ay tú ¿Dónde estará este? Y ahí empiezo a buscar En todos lados Como nos pasó una vez Fili En la cocina Dentro del mueble En donde está este Lo de la lavadora En la otra recama Por todos lados Nada Agarro su cadena Ya vámonos Nada Ahí sí ya me preocupé Porque ya cuando No agarra la cadena Y no sale este Ya es preocupante O sea nada más Es cosa de decirle Vámonos Y ya está Pero Vuelto loco La puerta Y dice Ajá Exacto Bueno Entonces me acuerdo De que había Vomitado Y si ahí no le haya Pasado algo Y a lo mejor Se metió abajo De la cama Y entonces Ahí voy Y luego yo viro La que ni veía Estaba oscuro Ay pues hay que Hecho las luces Tú Fili Ahí en lo busco Y roger Nada Nada abajo De la cama Del otro lado Nada En la otra La otra cama Nada Nada Bueno ya Salgo al balcón Ahí estoy gritando Como loca Así En baños menores Hermanas En baños menores Muy guapa Muy sexy Ahí está La avenida Campos y Alicios Y van pasando Los ejecutivos Y yo en tanga Hermanas Roque Estás por ahí Roque Nada Nomás volteaban A verme Los hombres Que dieron Esta loca ¿Quién será Roque? Han de haber dicho A uno que se llama Rogelio Que esta La rojita Por Rogelio Han de haber pensado Bueno ya tenía El corazón Fili Así Ya La boca seca Dije ¿Dónde? O sea ¿Cómo se va a salir De aquí? ¿Cómo? O sea No hay manera Bueno Ya que en friega voy Y que les marco A los de vigilancia ¿No? De la recepción Oye ¿No han visto a mi perrito? Ay no No lo hemos visto Dice Pues ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Le dije Pues no sé No lo encuentro No está en ningún lado Ay ahorita mismo Hablo con toda la gente Para ver Y que chequen Y las cámaras Y todo Ay si ahí te encargo Te encargo Y yo ya Así que no daba una No daba una Así Y dije ¿Y ahora qué hago? Pues me voy a salir A buscarlo Porque no sé a dónde Y en eso tocan La puerta Abro Y era una de las muchachas De otro De otro departamento Aquí le traigo Una visita Y este lo veo entrar Así Como si nada No aparte Así bien Así bien Ay Andaba muy contento Bueno que se fue a meter Al departamento De las vecinas Pero ¿Cómo se pasó? Por una orillita Una orillita Que hay en el balcón Una orillita Así Chiquitita Y entonces Fíjense Cómo son de listos Sabía Que lo iba a regañar Porque eso Nunca lo hace Y no lo tiene que hacer Entonces me pongo ¿Tú dónde andabas? Empieza Aparte Te enojas Le digo Che bobo Yo con los nervios Con el coraje Con el desesperación Ay no no Ya no sabía Si lo odiaba Lo quería Lo iba a abrazar Me iba a morder Yo ya no sabía Que hermanas Mi corazón estaba así Como loco Y yo como loca Nomás los hombres Me vieron en el balcón No Espérate Al ratito Que salgan De la oficina Millón Vas a tener la fila Por ahí Y ahora ya Te voy a salir Así voy a aventar Tarjetas Comuníquense Hay regalos Bueno a ver Pon más mensajes Amar Ay no Este perrillo Está castigado Ni se mueve Ay Dios mío Dice Elizabeth Lara Centeno Dice Hola Qué guapísimas Bonita semana Hola Elizabeth Marcela Ramírez Hola Gigi Filipe Me hacen el día Cuando los veo Felicítenme Porque el sábado Cumplí años Un meneíto Filipe Gigi Dice mi papá Marcelo Que sigues muy guapa Y que ya te diga madrastra Saludos Marcelo Precioso Que estoy aquí Que ella no me diga madrastra Tú dime mi amor Soy tuya Marcelo Marcelo Marcelino Pan y vino Vas a querer Ay Dios mío Nomás espérate Que sí sea cierto A ver si lo vas a decir Está por un saludo Dice lo que sea Demham Hernández Dice hermanas Con salsa Aquí viéndolos Desde Facebook Y YouTube Pa' que más les arda A las vecinas Me quedé en shock Las pobres vecinas Muy bien hermanitas Pues vamos a comenzar Y justamente Hermanitas Vamos a empezar El programa del día de hoy Mandando Un beso Y un gran abrazo A toda la familia De una de nuestras seguidoras Que durante mucho tiempo Estuvo con nosotros Que nos Nos veía Nos escribía Este Le mandábamos saludos Ando bueno En algunas de nuestras fiestas Y demás Este Nelly Gómez Que fíjate Filip Que lamentablemente Perdió la vida Hace pocos días Este Y pues Muy 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 triste Muy lamentable Hermanita Descansa en paz Y gracias Gracias por habernos seguido Y gracias A toda su familia Que nos hizo el favor De avisarnos Descansa en paz Hermanita Te vamos a extrañar Pero desde allá Cuídanos Y disfruta De estar allá Con Dios Te mando besitos Hermana ¡Con sal! Hermanita Y a toda tu familia Pronta resignación Nelly Gómez A toda la gente Que está aquí A todos sus Bueno a sus hijitos A quien haya dejado Le mandamos besos Y gracias Gracias Nelly Por el apoyo Que siempre nos diste Muchas gracias Sí muchas gracias Oigan y hablando Justamente de este tipo De cosas tan feas También Este fin de semana Pues lamentablemente Perdió la vida La señora Primerísima actriz Soyla Quiñones Que te acuerdas De ella Filip En mi secretaria Ay Secretaria No Los mejores personajes De mi secretaria Filip Los chamacos No saben Ni de qué hablamos ¿Verdad? Pero bueno Un programa Muy exitoso Fili Claro Lo que pasa Que el programa Mi secretaria Jorgito Fue desde finales De los años 70 Bueno principios De los años 80 Y fue muy famoso Muy muy bueno Fíjate Jorgito Que tan famoso fue Que de ahí Posteriormente Sacan la versión De Yo soy Betty La fea La versión colombiana Pero sale Ideada De este programa De mi secretaria Y obviamente Salía un personaje Tanto en la Betty La fea de Colombia Como la de aquí Este ¿Cómo se llamó? La fea más bella La fea más bella Este También había un personaje Similar Al que hacía Soy la Quiñones En mi secretaria Que era como Muy muy este Divertida Muy dramática Muy comelona Muy este Inventada De cosas raras Entonces hace un personaje Muy 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 bueno La señora Soy la Quiñones Pero bueno Pues el tiempo pasa La edad avanza Las enfermedades llegan Y pues lamentablemente Ella perdió la vida Doña Soyla Pero se le va a recordar Siempre 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 Porque fue una gran actriz Súper divertida Y de las De las grandes actrices De aquella época Filipe Que ya no hay Ya no hay Se van acabando Se van terminando Y pues bueno Descanse en paz Doña Soyla Quiñones Gracias por tanta alegría Que nos dio En aquellos años Le deberías de hacer Su especial Filipe Ay sí Fíjate que sí Fíjate que sí Porque A toda la Mi secretaria Lupita Lara También Ya hice de Lupita Lara Y ya hice también De Doña Judith Ponte ¿Te acuerdas de ella? Judith Ponte Ah y de Don Pompín También de Don Pompín Bueno Don Pompín Tan chistoso Que era Don Pompín Iglesias Pero este Lo vamos a hacer Con todo gusto Y con todo cariño Mi doctor Claro Se lo merece Doña Soyla Oigan hermanitas Pues vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar Justamente Ahora de Ana Gabriel Que qué creen Hermanitas Ana Gabriel Sí Ya ves que está Con su gira Filip Que se anda presentando Por todos lados Bueno Pues ahora fue Y se presentó Nada más Ni nada menos Que allá en Puebla Y todo iba bien Todo estaba perfecto Su show Buscante y cante Pues ya ves que de repente Como que se le va la voz Pero bueno Pues eso ya qué Con Felipe Pero no Que se le empezó A ir a ir bien feo Y después como que Hacía así Gargaras Flemas Acá Como que Como ves que de por sí Canta rasposo Pues raspaba más La gente decía Y ahora qué le pasarán A Gabriel En una de esas Estaba cantando Hermanitas Y resulta Con que este Ya mejor le puso El micrófono al público Que ellos cantaran Y la gente Pues cantaba ¿No? Porque ya ves que Todo mundo Pues no sabemos Las canciones Sí, sí, sí Todas Todas Cantaba y cantaba Y cantaba y cantaba Cuando de repente No que va y se sienta Felipe ¿Por qué creen hermanitas? ¿Por qué? Porque resulta Que Que ya ves que el popo Está aventando Las estas Este ¿Cómo se llama? Ceniza Sí, pues ceniza ¿Pero cómo le llaman? Cumarolas Cumarolas esas Bueno, imagínate Si llegan hasta La Ciudad de México Que no lleguen ahí Al concierto de Ana Gabriel Que era en Puebla Y Pues no está No está Pues miren De por sí eso Hace daño Y te crea problemas Este respiratorios Y luego si no estás Acostumbrada tanto Y estás cantando Y estás bailando Y estás en un escenario Imagínate Lo primero que te dicen Cuando están cayendo Las cenizas Es Utiliza cubrebocas Cierra puertas y ventanas ¿Para qué? Porque es Es muy peligroso Digo a final de cuentas Es como cemento Polvo de cemento Haz cuenta Entonces Siempre te dicen No No respires directamente Cuando está ella Cantando Jorjito Empieza a Aspirar muy fuerte Pues obviamente Se le meten más cosas Y tuvo que irse a oxigenar La señora Pues se tuvo que ir a oxigenar Vamos a ver Creo que tenemos por ahí El video Justo cuando ella pide Al público Que le den Dice ella Un minutito Para irse a oxigenar Porque ya no aguantaba Ya no daba una Y mira Imagínate Si no lo hace Filipe Tiene que hacerlo Y vamos a ver el video Y ahorita comentamos Lo que pasó después Gracias Pido un minutito Nada más Si bien Desde aquí Como se ve Las cenizas Está increíble Porque estamos respirando Creo que Esta sería La primera vez Segunda vez Que yo dejo Un escenario Para poder oxigenarme Es un minutito Nada más Les agradezco Conficio Bravo ¡Bravo! Fíjate Mientras se va Normalizando Ya después salió Y continuó Su show Y la gente Fascinada ¿No? Toda la gente Apoyó Y aplaudió Y todos encantados Tres horas De show Ana Gabriel Tres horas O sea Y te aseguro Que en tres horas No acabo de cantar Sus éxitos No Tiene la señora Tiene todos Pero Pero Ya pues La gente Terminó contenta En lo que quieras Pues ¿Qué crees? Que ya durante El fin de semana Diciendo en varios lados Que Ana Gabriel Abandonó el show Que no avisó Que se largó así Que qué falta De profesionalismo Que qué falta De respeto Que eso no se hace Echándole los frijoles A Ana Gabriel Ay no Esa no se vale O se enojó Y mira Publicó En sus redes sociales A que le bajen Tres rayitas Y digan Lo que es la verdad No mentiras Ana Gabriel Dice Yo no abandoné El escenario Yo pedí permiso Y avisé al público Que necesitaba oxigenarme Porque me faltaba aire Por tanto Que respiré Cenizas de popo Salí Un par de minutos Y regresé al escenario Con la comprensión Del público De Puebla Y terminamos El show Con dignidad Fíjate Y mira que cuando le echamos Los frijoles Se los echamos Pero en esta situación Ella no tuvo culpa Pero aparte lo dijo Muy bonito Oigan En tantos años No lo había necesitado Pero ahorita Ya lo necesito Aguanten Ella dijo un minutito Aguanten un minutito Y ya Como público Dice eso Lo entiendo Eso Supongo yo Que no nada más Lo respiro ella Todo el público Estaba Habladores Ella del escenario Entonces ella dice No Pero pueden prender la luz No hay nada secreto Lo que pasa es que Bailé y me marié Necesito oxígeno Por favor Necesito oxígeno No me vaya a pasar Como a Juan Gabriel Pero no hay nada secreto Se pone La mascarilla de oxígeno Se sentó un ratito Se lo quita Y volvió a cantar Pues es parte de O sea digo Tampoco es que Que sea Como ella dijo Un secreto O algo malo No eres humano También Cuando andaba cantando Ahora en los noventas Pop Tour Doña Laura León Dos mujeres Sabes que andaba Cante y cante Pero cante y cante Y baile y baile Y pues se le hizo fácil Seguir y seguir bailando Y cantando Y con el público Y todo Pues no viste Que un muchacho Se trepó De un brincote Bien rápido Y se trepó Y se paró Enfrente de ella Porque lleva Para abajo Y no se trepa El muchacho Y habiéramos agarrado A doña Laura León Allá abajo En las gradas No Pili Pues como Más vale hermanitas Que digan Aquí corrió Que aquí quedó ¿No? Claro Sí Pero bueno Pues hermanitas Resulta que Que siguiendo Con este tipo De shows Ay no la quiso El peor De los ridículos ¿Tú quién? Me dio una risa Me da pena hermana Pero me dio risa ¿Qué le hacemos? La Kimberly La más preciosa ¿Tú Fili? Que la contrataron Para que fuera A un carnaval De allá De por Veracruz Y entonces Ahí anduvo trepada ¿No? Con otros influencers Y anduvo ahí Este Para andar bailando Y cantándole a la gente Y ya sabes ¿No? Haciendo relajo Tú Fili Pues no también Que le agarró el mareo Y fue a dar al piso Pero eso no fue lo peor Lo peor No fue que dieran el piso Lo peor es Como la levantaban Tú Fili Entre dos hombres No podían No Mírala 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 Mira El otro ya Está ahí Y ahora Como nos vamos Y todos El otro mira Grabándola En lugar de levantarla Pero mira Ahí va para arriba Ay Ay no Bueno Mi George Pero ¿Qué le puede Pasar a Kimberly? ¿Qué le puede Pasar si viene Acoginada De todos lados? No Pero mira Iba muy sexy Pero ¿Para qué Se puso Estos tacónzotes Si no puede? Ve nomás Ve Mírala Oye A ver ¿Cómo la puedo? Como 15 centímetros Mira Mira El otro Le hubiera quitado Las chanclas Para que se pudiera Le va a tardar Mira el público Como la ve Oye pero Esto fue Martínez De la Torre Allá Allá En Veracruz Pero mira Que ni hay Mucha gente Dicen que andaba Haciendo la bicicleta De Alfredo Bueno Lo tomo con gracia Mira Hasta eso Oigan Yo creo que voy a ir Así para la fiesta Tú Vilis disfrazada De la Kimberly Mira Bien chichona Bien panzona Y sin saber Caminar con tacones Pues como quiera Doy el gatazo Hermanas Ya si me caigo Estoy en personaje De la Kimberly Pero mira Para eso Mejor voy yo Yo ya estoy Chichón Y panzona Y también Ah bueno Entonces tú ve De la Kimberly Y yo voy Del que te está Agarrando Ay no Ronditas Pagues Figuros no ganan a uno Vamos a leer Sus mensajes Que hubieran hecho La gente estaba Como queriéndose subir Vamos Todos A levantar Ay pobre Y tú sí sabes Caminar en tacones Gigi Claro hermana Pero de ese De ese número No agarró No No es El table Cuando trabajé En el table Sí Pero ahorita ya no Los zapatitos Que usas Son como los taconcitos De doña Carmelita Salinas Chiquitos Midillas Yo nunca te he visto Así con los grandotes Grandotes No Llévame a bailar A ver si no voy Llévame No puedo ir De table Si quieres Pero te voy A quedar De la nota Patricia Reyes Dice Se la ha de Ver salir No Hasta eso Iba bien montada ¿No le viste Que no se le veía Nada a Filip? No Pero Lisa Búsquale Omar Para que cuando ya se para Ahí se ve No 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 se le ve nada Lisa No Lisa Ahorita Ahorita les vamos A enseñar Que no se le salió El huevo Alvis Martin Dice Está bien tosca Pregúntale a los que la levantaron A ver Mira Ahorita que se pare Billy Ahí va Ahí va Ahí va Ay Dios Mira Oye pero a ver ¿Qué copa puede ser esa Mi George? Mira Mira No Nada Lisa Nada 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 Y eso que dice Que tiene animalones Ya es una exageración Mi George Bueno pues Que copa será Pero deja El problema No es la copa El problema Es la talla Del traje de baño Ese Con que se compre De su talla No pasa nada Pero si se lo compró Más chiquito Dice Grecia Hay amor Dice Yo fui al concierto Y no se tardó Ni dos minutos En ir y regresar Lo que sí Que andan diciendo Cosas que no son No Ahora Si se hubiera sentido mal Y ya no regresa También no hubiera sido Entendible Fili Pues si se sintió mal Ni modo que va a estar a fuerza Pues sí Exacto Dice Arlette Matus Dice Felicita a mi esposo Luis Que cumple hoy 51 años Y dice que lo hace reír mucho Mándale tus dragas Hermana Te lo presto Ajaja Mira que lista Pero sonriendo ¿Cómo se llama el marido? Luis 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 Precioso Que cumpla 50 y tantos más No me importa Somos de la edad Precioso Hazme el amor Hazme tuya Aunque no se coma carne Gracias Somos de la edad Gracias A Raquel Reyes Un beso Luis Dice Raquel Reyes Estrada No manches Gigi Dice Me chute cuatro muchos capítulos de las viejas menopáusicas de mis compañeras de las que dizque reinas para que fuera una llamada a tu participación pues yo que culpa tengo, me cortaron ay no, les viera yo me reíten que las porquerías que hicieron en esa reality horrendo ¿verdad Filipe? que horror no, 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 ni vean eso está muy feo ahora falta que anuncien la tercera temporada no, ya no ay no, ya te vería descaro, ya ya, ya, ya un fracaso esta segunda temporada Filipe Alejandro A.S., Ana Gabriel mientras no digan que se metió a darse pericazo como varios ay no, Filipe antes di que por ejemplo Ana Gabriel o algunos otros de los que dicen se meten, pero ya ves que ahora ya lo de hoy Jorge, todo es enfrente del público pero Ana Gabriel no hace eso Filipe ahora que bueno pues felicidades por ella mi yo no, los que se meten esas cosas ahí bien frente al público son los las nuevas generaciones que les vale gorro y lo prestan como si fuera un este uy un gran acierto el peso pluma y el otro ese ¿cómo se llama? ay no sé cómo se llama el que dijo que a él le gusta Karim León o no sé pero no no se parece una de ellos ahí sabrá Dios a mí nomás yo me he hecho que hace Pedro Infante bien a gusto pongan sus canciones esas ay espérame espérame Suede León dice un gran saludito desde Madrid a todo Productora 69 gran equipo a seguir creciendo abrazos y besos besos preciosas hasta la madre patria os mando mis cariños besos hermanita oigan pues resulta que el fin de semana se presentó en el Auditorio Nacional una vez más dos conciertos Yuri y Cristian Castro pues mira por lo menos Yuri ya quedó tranquila de que estas dos conciertos si llegó el otro por lo menos le cumplió pero se lo advirtió desde antes ah yo creo que si va a ir porque como firmó el contrato luego luego le echó y no te demandan te dijo como si no supiera bueno pues anduvimos ahí desde temprano el viernes Fili para para también hablar con Cristian oye creo que durmió ahí en el en el en el auditorio eran dos de la tarde y ya estaba adentro y como llevaba nueva mujer en la misma silla donde donde la vez pasada se sentó a Mariela Sánchez iba a decir es el amor de mi vida con ella es ridículo ya ni le crean nada de sus amores pero que crees a la que si encontramos que llegó después fue a Yuri vamos a ver que fue lo que nos dijo Yuri y habló de varios temas el manager de Darío de León quería que hiciéramos esta mancuerna hace mucho tiempo yo la verdad tenía un poco de miedo porque pues ves que Cristian es así como que sí como que no como que sí como que no él es profesional pero que se yo será que ahora sí que le entre al toro y este y ya después hablaron con mi manager y se pusieron de acuerdo y me convenció porque yo estoy en la gira de Euphoria en la segunda parte y la verdad dije bueno está bien vamos a hacer algunas fechas ahora están pidiendo más fechas ya van a ser a lo mejor 40 fechas porque están pidiendo más fechas todos los lugares donde estamos presentando la mayoría ya son sold out estamos muy contentos por la respuesta del público que ha sido maravillosa no sé como que les gustó esta manguerna los conceptos está muy de moda es mucho un poquito un poquito más tranquilo para los artistas porque no hay que hacer tanta promoción y tanta cosa pero bueno dije yo que sí yo era la que faltaba era yo me encantó la idea creo que es un cantante que hace mucho tiempo no venía es un hombre que tiene su público Cristian pues lo hace bastante bien nos llevamos bien desde hace tiempo no somos íntimos pero estamos tratando de tener esa coinionía llevarnos mejor él se aísla mucho él no vive aquí eso también no me sirve mucho para tener más comunión como por ejemplo con Mijares Mijares vivía aquí nos hablábamos y todo yo en esas cosas no me meto no me meto no me meto con ellas no me meto con las chicas no me meto con mis compañeras no se lleven tan pesados gracias gracias es que no si no se estaban llevando pesado se dijeron lo que se quisieron decir y no qué horror oye fíjate dice Yuri que les ha ido muy bien qué bueno pero yo digo lo mismo lo mismo cómo cómo es que de pronto llegas al concierto y las canciones de Cristian las canta Yuri y las de Yuri las canta Cristian eso a mí no me gusta dice que cantaron el osito panda y cantaron gallito feliz oye pero si quieres escuchar feliz feliz si quieres escuchar el osito panda en voz de quién la quieres escuchar de Yuri pero que la canta Cristian yo lo que he visto de ese show a mí me se me antoja eh como lo dice desde el día uno para mí es como como si fuiste con tus amigos al karaoke y se subía a cantar Yuri Cristian la que les puso el de la de la cabina la pista así no 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 mal a mí no 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 luego canta Yuri canta el gallito feliz y luego como que no se mueven de donde están están ahí pegaditos como Amanda y Diego y como que no o sea no ocupan todo el escenario en todos los videos que yo he visto salen parados en el mismo lugar bailando en el mismo lugar viendo para el mismo lugar ay no pues si tienen todo el escenario para ir y venir claro no a mí no se me antoja sinceramente pero bueno eso no importa la gente está saliendo contenta el caso es de que fíjate que ahí en pleno en pleno show pues se empezaron a echar frijoles y a quien crees que le echaron frijoles tú a quien a Mariela Sánchez yo que la querían los dos ay tan linda ay no si una pareja preciosa mi amor es que yo soy muy feliz a tu lado yo te quiero a ver en cuantos días se acabó todo eso para que vean hermanitas las amigas son enemigas hipócritas vamos a ver qué dijeron en qué estás pensando ya no estás en argentina bueno bueno ay que si no oiga no se ha dado cuenta de algo ya que me está retando me voy a echar al agua ya no tiene ya no tiene el acento argentino se fue el trauma se fue el trauma ahora ya que tú me retaste ahí te va ahora yo me recuerdo bien ahí le faltó un pedazo donde le echan los fijoles porque dicen que ya el problemita ya se fue ya no está refiriéndose a Mariela tómala pero mira ¿sabes de qué me enteré ahorita antes de que se me olvide de que tú que Mariela Sánchez le anda cobrando un dinero a Cristian ¿de qué? ¿de por su servicio? ¿te acuerdas que contamos aquí que dijo Mariela allá en Argentina no no Mariela no lo dijo lo dijo un reportero allá en Argentina el que su amigo que ella había rentado una casa para meter todos los liches que dejó este allá pues que le hizo la cuenta de la casa la renta más la mudanza más traer más subir más bajar más esto más lo otro más lo otro más lo otro que salió un dineral un dineral de miles de dólares y que Cristian no le quiere pagar tú y ahora le pleito por los dineros la Mariela y el Cristian y eso que ella se mueve con puro millonario que el dinero no debería ser problema y eso que él también pues según trabaja mucho y también debe tener lo suyo bueno pero si no quieres que te hagan cuentas ve tú y recoge todo tu mugrero pues claro bueno pero mientras no pague tú crees que Mariela le va a entregar todo no le va a entregar nada y tiene razón si ahora pero si dejó cosas buenas pues qué bueno pero si dejó puro mugrero conociendo este bueno si dejó cinco maletas con Mitzi también Mitzi ya también debería de cobrar por el arrendamiento de las maletas vamos a leer sus mensajes hermanas y te digo que Yuri siempre en linda en bonita en todo pero siempre dice no pero siempre dices que Cristian pues no es así como muy cumplido no pues es que Cristian ni viene a ensayar no o sea por el bonita linda todo pero bien que le tira también claro no Elizabeth del Naja de teibolera no no puedes llevar la ropa de diario no seas fea que eligo el Cristian tan patético se parece al pingüino del band ay sí andale ay no pero dijo dijo Yuri cuando salió del auditorio que ahora si va concentrado no como cuando fue Mariela te digo te digo que si le echa dice Verónica Perlo Yuri anda pidiendo paro a sus colegas porque sola ya no la hace ay no seas fea yo creo que la hace más sola que acompañada yo preferiría este verla sola eh Adrián Nux dice quiero pedir un sueño que tengo llevo más de seis años escuchando todos los días día y noche son mi compañía quiero pedir por favor si es que la Gigi podrá felicitarme por mi cumpleaños número cincuenta y tres les agradezco infinitamente ¿cómo se llama? Adrián Nux Adrián Nux hermana con salsa feliz cumpleaños hermanita pásatela bien padre disfruta tus cincuenta sesentas y los que vengan disfruta mucho haz tu pastelito tu atole tus ceratinas tus tamales bien rico y tu mole te mando besitos hermana besos Claudia ven dice Gigi Filipe mándale un saludito y un huevo esculera a mi amiga Cande que no se atreve a mandarles un comentario mándale tus bragas a su primo Isidro que la regaña por escucharte ay el Isidro no más bien voy a cambiar las huevos culero para el Isidro que la tiene que regañar chabobo pues sí y tú otra conéctate ahí que manda un mensaje que tiene de malo como si el Isidro les pagara el internet ajá se mete si está de gorrón en la casa come cuando hay chabobo Lili Santiago dice hermanas felicíteme por mi cumpleaños Lili Santiago te mandamos felicitaciones besos y felicidades hermana con salsa te mando besitos Rosy G.M. hermana ya me pasaron su mala suerte la fiesta es el día de mi cumpleaños pero tengo que vender flor para el 10 de mayo échenme alcohol pues ahí hubiera sido a vender hermana ahí las vendemos todas pues sí mira unas cositas así para la cabeza que hiciera con las flores y nos las trepamos todas de a 100 ahí se va a aparecer fiesta de imitaciones de Alejandra no juegues ay no seas bobo de la que va así como una coronita no del que parece florero bobo ok ya te veo gaby 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 dice y el bello Omar que nunca pasa mis mensajes así es este ya saben que este le vale gorro todo todo se le hace fácil silvia ribera dice jorjito una pollera colorá para mi cumpleaños gracias hermanas oye cuántos cumple en año el día años el día de hoy muchos dice virginia sánchez ojeda qué vergüenza con los famosos y lo peor es que nos ponen en ridículo en otros países de quién hablas ay de todos no fue en otro país hermana pero sí se entiende lo ridículo y se paró y viste que ni vergüenza le dio ay qué bueno que ya me pararon dice una mexicana muy chilanga oficial chicos saluden a mi mamá Rosa Elvira que anda de madre ardiendo y fea de modos y no se está quieta besos a mi Filip y queremos una pollera colorá doña Rosa Elvira hermana ya estés quieta no andes de necia mire que le puede pasar algo quédese quieta ahí quédese viendo la tele o la compo donde esté usted conectada y quédese un rato después que le preparen de comer bien rico que la saquen a caminar un ratito pero vaya muy cuidadita muy muy este muy tranquilita y no ande de madre ardiendo please hoy señora necia Jessy Zitlali dice leanme por si felicita a mi mamá que hoy está cumpliendo añitos porque nunca se pierde tus programas y hasta nos dice hermana y cómo se llama tu mamá hermana no nos dijiste pero bueno con salsa hermanita feliz cumpleaños pásatela bien padre y que te consientan mucho besitos besitos oigan hermanita pues vamos a continuar y ahora vamos a hablar de temas bastante feos y delicados porque resulta que ya ves que el viernes comentábamos que Carlos Jiménez este reportero de Nota Roja dijo que otra vez habían demandado a Calimba por abuso ya saben de qué tipo tiene que presentarse ante las autoridades bueno pues ya salió la verdad y la única verdad es que no es que otra vez sino es por la demanda que puso hace como un año esta Melisa Galindo la ex de Yolanda Andrade que te acuerdas que dijo que 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 trabajaba con él que estuvieron trabajando en un disco y en temas en la la casa en la disquera que tiene Calimba y que ahí eran muy amigos que se querían mucho y demás hasta un día que 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 en una reunión que se quiso pasar de listo o se pasó de listo Calimba con ella y que este y que a partir de ahí las cosas se complicaron terriblemente y así siguió y así siguió y así siguió bueno según lo que dice Carlos Jiménez que las autoridades en todo este tiempo encontraron pruebas suficientes como para citar a Calimba y posiblemente lo metan a la cárcel por estos delitos pero al final pues hasta hasta el día que se presente ante las autoridades se decidiera que va a suceder porque su abogado como buen abogado pues dice no es cierto no hay nada él va a ir a presentar sus pruebas se va a comprobar que él no hizo nada y este y hasta ahí van a llegar pero él sabe recordemos Jorgito que por un lado Melisa Galindo dice que Calimba te acuerdas que lo de la escalera y que no sé qué y que ahí fue donde la rinconó y todo este asunto cosa que no dudamos o sea tampoco estamos diciendo ay este Melisa está mintiendo no pero por otro lado Calimba dice es que no fue así lo que sucede que ella incumplió con el contrato que tenía firmado con la disquera y entonces tiene que pagar una penalización de más de un millón de pesos entonces como para querer zafarse de esa penalización ahora me está atacando a mí y me está tirando como si yo lo hubiera acosado entonces en este caso que uno dice tú me debes más de un millón y el otro dice pero tú metiste mano pues a quién le creemos te quedas en medio y te quedas a la mitad pero lo que no hay que olvidar es que desde que salió eso Calimba dijo que él tenía pruebas supuestamente mensajes de whatsapp audios videos no sé qué cosas de las cosas que se intercambiaban ellos porque dio a entender que más que amigos eran como amiguitos con derechos eso dio a entender entonces que de todo eso tiene pruebas que me imagino que son las que se van a presentar para el 3 de abril que es la audiencia pero pues pues mira ya al final pues esperemos a las autoridades que las autoridades definan ahora lo mismo de siempre como con el caso Héctor Parra y como con cualquier otro caso Filipe al final que sea un juicio justo y que sea lo que realmente presenten las pruebas no lo que dinerito mande o no lo que mis contactos manden o no nada de eso porque eso es lo que no se vale Filipe no estamos diciendo que los culpables no paguen sino que paguen eso es lo que enturbia un caso en donde muy probablemente muy probablemente exista un delito en donde muy probablemente se hayan llevado a caso a cabo cosas que no debieron haber sucedido pero cuando las cosas se hacen mal desde el principio tanto por quien denuncia pero también por las autoridades todo se vuelve tan confuso que entonces nosotros que además al ser figuras públicas quienes están en este caso litigando o se están litigando estos casos pues tenemos el derecho de opinar acerca de esto porque son personajes públicos de quienes pues no sabemos y que tienen ahí años metidos pues ni cómo ni cómo decir algo o ni cómo pronunciarnos pero en este caso sí entonces lo único que se pide es que el juicio vaya con todas las de la ley con todas y que sea imparcial para las dos partes cuando ya no podemos decir no él no hizo nada ella no hizo nada sí él sí lo hizo y ella también o sea no podemos decir porque ni estuvimos ahí ni los conocemos ni sabemos que son capaces de hacer uno y que es capaz de hacer el otro o sea ni de un lado ni del otro pero si él tiene que pagar porque se pasó de listo pues qué pena y si tiene que pagar ella porque inventó algo pues también que pague Filip qué pena por el que sea pero ni puedes abusar de nadie ni puedes inventarle nada a nadie eso no se vale y ahorita vamos a ver para toda la gente que cree que piensa en su cabecita que no hay consecuencias legales por mentir por inventarle a la gente cosas tan delicadas Filip por mandar a alguien o intentar mandar a alguien a la cárcel o sea hay consecuencias y ahorita échenle una llamadita por ahí a la a la señora chiquilladas para que se entere digo nomás para que estemos preparados por lo que venga siempre es bueno estar preparados fíjate ¿te acuerdas Filip de este trovador Edgar Ocheransky que a tiempo se dijo que había abusado de una mujer de una 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 mujer que que estudió literatura que aparte es una una mujer que es feminista que 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 trabaja el activismo y todo ese ese tipo de cosas bueno esto ya tiene rato que será como dos años yo creo más o menos que me acuerdo que estaba muy fuerte lo del me too cuando salió esto de este trovador bueno pues resulta hermanitas que el día de hoy nos despertamos con un comunicado en donde se dice que que este señor Edgar Ocheransky que pues salió libre que él no hizo nada que él no cometió ningún delito y que no pasó nada vamos a ver qué dice el comunicado y ahorita comentamos lo que ya dijo a ver comunicado de prensa el pasado 13 de marzo el tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico emitió el fallo favor del emitió el fallo favor del cantautor Edgar Ocheransky tras la acusación y campaña de difamación por acoso sexual que se le impuso en 2022 ciudad de méxico 20 de marzo del 2024 a unos cuantos gracias a unos cuantos días de anunciar en el año 2022 su presentación en el auditorio nacional en la ciudad de méxico Edgar Ocheransky fue sorprendido con una severa acusación de acoso sexual que mediáticamente desató una serie de eventos desafortunados afectándolo personal y profesionalmente como la cancelación de tan esperado show así como el desprestigio y desagradables señalamientos hacia su persona que se dispararon en redes y que en su momento a pesar de dar de dar frente con entrevistas que el cantautor ofreció encarando los hechos y empatizando su inocencia atenuaron muy poco esa situación pues había que esperar a que las instancias legales procedieran en tiempo y forma nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario y la resolución llegó dos años después con fecha 13 de marzo del 2024 emitida por el tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico a favor del artista Edgar Ocheransky a continuación los puntos más relevantes del proceso legal de este dictamen me ayudas con más texto por favor dice a continuación ay Dios mío a continuación los puntos más relevantes del proceso legal de este dictamen el tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico dicta sentencia definitiva en contra de la demanda de la demandada Patricia Anel Sánchez Delgado como responsable de forma directa e inmediata de daño moral contra Edgar Ocheransky Hernández Ruiz por la sistemática predeterminada e injustificada campaña de desprestigio en su contra aprovechándose la demandada de sus diversos cargos en el gobierno para influir en medios de comunicación obligándose a la misma por orden judicial a hacer una publicación en sus redes sociales y medios de comunicación retractándose de las acusaciones hechas y pagar una indemnización económica como resarcimiento del daño patrimonial en perjuicio del demandante no diremos el monto por seguridad lo anterior se determina por los siguientes motivos uno la demandada acusa en redes sociales al abuso uno la demandada acusa en redes sociales de abusador de menores al afectado pero no existe ninguna demanda judicial en contra del imputado por parte de la demandada ni alguna otra persona la demandada actuó con malicia efectiva en contra del demandante puesto que en sus acusaciones solo pretende afectar moral y económicamente al demandante con campañas de desprestigio en medios de comunicación y redes sociales y redes sociales como X con el hashtag en un ay Dios mío que dice no un pedrastra en el audio no no un pedrastra en el auditorio nacional con lo cual no solicita justicia a su favor sino perjuicio en contra del demandante se afectó la presunción de inocencia a la que todo individuo tiene derecho hasta demostrarse lo contrario condenándolo sin juicio alguno en redes sociales y medios de comunicación la demandada incurrió en contradicciones diciendo que el demandante es un pederasta pero luego acepta que no tuvo relaciones con él siendo menor de edad solo cuando era mayor y de manera consensuada el único 5 el único recurso que quiso usarse como prueba en contra del del demandante fue un sketch usado en repetidas ocasiones siempre en un escenario consistiendo este en una obra de ficción y no constituyendo una confesión de algún de algún tipo pues no responde dice pues no responde a una demanda ni a un interrogatorio judicial 6 se demostró que la demandada ha usado el mismo modus operandi para hostigar y violentar en redes sociales a más de 8 personas acusándolos de haberla violado sin haber demandado a ninguno ante alguna instancia judicial solo con intención de afectar su honor público Edgar Ozeransky externa a través de este comunicado su sincero agradecimiento a las instancias legales y a todos los medios de comunicación por el espacio otorgado para compartir esta noticia externando su postura de continuar trabajando en pro de su carrera artística como lo es el show que ofrecerá el próximo 20 de abril en el auditorio cantoral de la Ciudad de México al lado de Francisco Céspedes como parte de su gira Románticos y Locos y aquí vienen las fechas Románticos y Locos Céspedes y Ozeransky bueno pues ahí está ya bueno pues ahí está el comunicado tan largo que mandaron desde la oficina de este señor Ozeransky bueno aquí como 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 dice dice el comunicado a ella ella según las autoridades determinaron que ella no que ella mintió que no dijo la verdad que le estaba provocando daño moral al señor y desprestigio y por lo tanto además de la disculpa pública también la obligan a pagar a a Edgar cuatro millones de pesos y los mencionó porque ahorita vamos a ver que ella también lo menciona entonces que cuatro millones de pesos es lo que tiene que pagar por el daño moral que le ocasionó digo en este estamos hablando que Edgar en aquel momento y si lo recuerdo había anunciado su participación en un concierto en el Auditorio Nacional que tan solo la pura renta del Auditorio Nacional yo me quedé hace como en el 2016 fue la última vez que supe y cobraban entre semana por la renta del Auditorio Nacional millón y medio de pesos millón y medio un concierto de lunes a jueves porque ya si lo quieres viernes, sábado o domingo ya te cuesta muchísimo más imagínate haber contratado músicos ensayado el show rentado el Auditorio contratado una empresa de tickets para que te vendiera los boletos y a final de cuentas por un desprestigio que te hacen y que cuando es cierto te mereces eso y más pero cuando no es cierto que te hayan fregado una fecha en el Auditorio Nacional de verdad que es una inversión que lo pudo haber llevado a la quiebra si no es que lo llevó al señor independientemente a todo el daño moral que imagínate como queda marcado no vayas al concierto de tal porque es un puerco porque es esto porque es aquello y empieza su fama que viven de eso empieza a bajar o sea no estamos hablando de cualquier cosa que todos dejamos tierra en su momento y dijimos justamente eso que viejo puerco y viejo esto y viejo todos lo dijimos porque lamentablemente también hay una realidad esto esto del Me Too y este tipo de cosas se cometió en algo tan fuerte y tan importante que le creíamos a todas las víctimas que salían y decían algo se lo creíamos inmediatamente ahora ya vimos que no nos tenemos que creer a la primera que hay que dar chance de que se investigue de que se confirmen cosas y ya después cada uno tomará el lado o la posición que quieras pero de entrada de entrada no ahora otra cosa ahí habla también en este comunicado de que ella esta esta mujer que se llama Anne Le que utilizó prueba como pruebas unos comentarios que él hizo en un show ok en dos shows ok que no se le tomaron en cuenta porque eran parte del show según entiendo pero aquí el tema es como lo hemos dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas fueron comentarios que espero que ya nos los haga también el señor Oseransky porque fueron comentarios muy tontos muy fuera de lugar muy muy cochinos por decirlo así porque ahorita los vamos a escuchar como él decía que pues no era su lo suyo lo suyo eran las chavitas así de 13 14 15 no sé qué pero que parecieran de 18 que era lo suyo que y la gente riéndose divertidísima con los comentarios que él estaba haciendo entonces yo no sé si legalmente eso se toma realmente un sketch se toma como algo serio o no no lo sé pero creo que también no digas tonterías que no sabes en qué te puedan poner no claro y ahí está el mensaje con el que contestó Anelé Anelé dice dice el juez que me tengo que disculpar y pagarle la terapia a mi abusador la sentencia es totalmente fuera de proporción carente de perspectiva de género clase a mí quien me pide perdón nosotros también queremos disculpas dice que bueno como activista yo creo que es parte de un discurso que siempre él decía ella no va a salir y va a decir si la regué difícilmente no lo creo y creo yo que bueno si las autoridades la obligan lo va a tener que decir pero me imagino no sé me imagino que ahorita ella todavía puede apelar o ampararse me imagino yo no lo sé pero bueno según el comunicado dice que ya perdió pero vamos a ver el video también porque hizo un video esta muchacha y ahí pone pues lo que ella presentó como pruebas donde este señor Oseransky está diciendo cosas que no debió haber dicho y que pues quieras que no también te hacen pensar Filip claro vamos a ver el video soy Annelia Sánchez Delgado y Edgar Oseransky me hizo grooming desde que tenía 16 años para después abusar sexualmente de mí cuando tenía 19 eduario Sánchez Delgado me está demandando por la cantidad de ejemplar de 4 millones de pesos está pidiendo que le pague a sus abogados está pidiendo que me retracte públicamente y no sólo eso que se declare judicialmente que erí sus sentimientos yo hice unas publicaciones en redes sociales donde extraje videos de YouTube donde él aceptaba se reía se mofaba de su gusto por menores de edad pero mi preferencia si más por quien da son los adolescentes que tengan todavía cara de ministerio y miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro mira debe entender yo cuando la conocí cuando era mi novia ella tenía 15 años el caso es que mi relación con esta muchacha fue muy linda porque yo le decía la tiendita de pueblo porque era chiquita pero tenía de todas y frente a mí había una muchacha la línea que yo manejo o sea 17 18 16 pero que se vean de interés no pero ahora está cabrón porque ahora hay que pedirle su IFE y está muy cabrón también que me encantaba cantar mis canciones en la mente o sea o sea si es que en la vida real ahora dice por ahí un dicho de broma en broma la verdad se asoma entonces no 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 es que digamos si ese era su estilo de vida pero ya con el simple hecho de escucharlo si te pone a pensar y si dices a caramba porque lo dice si o sea por ejemplo yo si no hubieras visto escuchado estos videos pues creo no que todo fue mentira de esta muchacha y ay que tiene que pagar 4 millones de pesos y disculparse pero después de escuchar esto aunque haya sido parte de un show porque si se oye al público que se está riendo eh pues yo yo ya no termino de entender otra vez en realidad de quien dice la verdad quien dice mentira o o que verdades a medias están manejando o porque las autoridades le dieron toda la razón a él ahora ella habla jorjito de que le hizo grooming desde los 16 años y a los 19 años es cuando concreta la relación si y ahí en el comunicado decía que fue de como un acuerdo pero si ella ya venía manipulada desde los 16 años pues hasta los 19 es que lo pudo lograr o sea tendrían que se tendría que analizar todo el contexto porque se supone que ya lo analizaron las autoridades por eso llegaron a esa esa determinación porque también dice dice eh o seransky que ella es su modus operandi porque ella lo ha hecho con varios hombres y también eso si es real que me imagino que si lo puso en el comunicado es porque es real algo mostraron pues también o sea es muy raro que el que sea lo mismo y lo mismo y lo mismo con varios hombres ¿no? pero bueno hermanitas al final pues hasta este momento las autoridades determinaron eso yo no sé qué piensa hacer esta muchacha Nele pero creo que quedamos igual que al principio por lo menos yo yo no sé si tiene la razón ella si lo tiene él si la tiene él pero lo que sí sé es que por lo menos en lo que vimos él hizo cosas o dijo cosas muy malas que no tiene que decir y que pues qué pena pero aunque aunque gane te hace quedar con el pensamiento de broma o lo dijo de verdad no te quedas pensando si eso lo dice en público no quiero ni siquiera pensar lo que hará en privado entre cuate claro puede que no puede que no pero ya la duda ya se queda marcada eso es lo malo pues qué opinan hermanitas a ver sus mensajes es que les digo ya 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 todo está tan manoseado y todo ahora lo que sí hay que decir a favor de las autoridades Filip y esto sí es bien importante creo más en el caso de Héctor Parra que si se descubre que una persona no importa si es hombre o mujer una persona está mintiendo a estos niveles Filip como es el tema de un abuso sexual puede pagar consecuencias si no estamos hablando de tres pesos de cinco pesos o de diez en este caso estamos hablando de cuatro millones de pesos que sabrá Dios si la mujer los tenga o no pero ya te dijeron que tienes que pagarlos ahorita de entrada no sé si después lo pueda arreglar o no pero entonces para que cuando vayamos a querer fregar al otro con puras mentiras la pensemos tres veces antes porque si hay consecuencias Filip ¿qué dicen por ahí? las mentiras tienen patas cortas en algún momentito algo va a salir por ahí algo una pelea con quien te ayudó en un momento un desacuerdo con nadie algo algo puede salir y la verdad sale a flote y en ese momento cuando a lo mejor tú dices ya mi vida se resolvió y gané uy quién sabe porque la vida es tan caprichosa que te den toditita la torre cuando menos lo esperas dice Antonio T. López este señor hizo comentarios estúpidos pero tampoco vamos a inventar sí o sea es lo que te digo no hagas cosas buenas que parezcan malas me imagino que después de esto ya aprendió pero quién sabe dice Lemone ¿qué? Lemone que lisa dice este tipo es trovador o comediante pues es compositor y compone muy bien por cierto es compositor trovador cantante pero se refiere porque pues se supone que va a cantar no se ve comentarios que según son chistosos Alevi y el tipo ¿por qué se ríe de una situación tan delicada? pero deja hermanita además de él el público le ríe ay qué qué chistoso ojalá que ya las mujeres pagaran por denunciar solo por dañar no me quiero imaginar que mis hijos se encuentren con una loca que por despecho les inventen algo es que es que también ese es el tema como ya les dijeron a muchas o a las mujeres en general que pueden denunciar aunque no tengan pruebas pues no falta la que aproveche eso no estoy diciendo pero no falta la que aprovecha eso que lo hagas cuando es real está bien y es perfecto y así debe de ser pero cuando es porque me hizo enojar porque ahora me voy a bueno ¿no viste lo de lo de un video que hay del Uber de un muchacho que va en el Uber va en el Uber se sube una mujer que todavía le taparon la cara para no no exhibirla bueno entonces empieza a decirle oye este le dice él quiere que tome la ruta que me está marcando el Waze o quiere que vaya por otra ruta no sé qué no la que te marca ok ya se empieza oye y y tardará mucho la la ruta que te dio no pues este pues dice que más o menos tanto tiempo y no sé qué ah pues se topan con tráfico oye hay mucho tráfico por aquí quiere que cambie la ruta la puedo cambiar si no pues así seguimos es que hay tráfico pues es la hora no no pues vete por aquí ya ni modo pero acelérale sí señora voy voy tratando pero espéreme aguánteme no puedo hacer sí puedes acelerar no te hagas wey le empezó a decir le pido por favor que me respete yo le he respetado respéteme y ahorita trato de avanzar no 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 tú eres un hijo de tal por cual y así ya sabe y le empezó a hablar bien feo el muchacho así o sea todo el video se ve super decente el muchacho aunque le iba diciendo ya le peradas y todo super decente el muchacho le contestaba sí pero pero guardaba la compostura en qué creen que terminó el numerito hermanita le dijo nada más para que se te quite hijo de tal por cual te voy a denunciar de que me acosaste o de que me querías abusar te voy a acusar para que te metan a la cárcel así así el video de esta infeliz porque no iba rápido y porque no iba a llegar a la cita donde iba la desgraciada está y sabes que es lo peor que cuando realmente realmente hay una víctima cuando realmente ocurrieron los hechos en las fiscalías delegaciones o lo que sea sí fórmate sí esto o sea que ya no les creen en eso para mi George en que cuando hay una víctima real ya o sea las autoridades les da lo mismo ¿por qué? porque ya no saben si están engañando hemos llegado al límite que ya nosotros tampoco en el público en general ya no creemos ya pues a ver qué dicen porque no sé y salen y salen las resoluciones o como se le llame y terminamos igual pues no sé si creer que quedó bien o no es lo mismo ya no saben en qué creerle ni en qué momento creer ni nada y lo peor es que todos estamos embarrados en eso y cualquier chico nos toca cualquiera de nosotros por un viaje en Uber Philip arruinarle la vida a un muchacho que anda trabajando que lo está haciendo muy decentemente que está haciendo el trabajo como Dios manda quererle arruinar la vida de quererlo meter a la cárcel porque no llegas a tiempo a tu cita por huevona que no te paraste temprano son fregaderas a veces son chicas que odian a los hombres por alguna razón en la vida y dices que vayan al psicólogo que vayan al psicólogo y que hagan las terapias que tengan que hacer pero no le arruinen la vida a nadie pero bueno vamos a hacer otros mensajitos Omar porfa Gianni Carrera dice Gigi Oseransky es amigo de la Sergio Mayer no le hagas Sultana Urren se encargaba de cultura no lo dos Sultana Urren hermana Gigi la diosa del YouTube Philly productora don Alex Omar dice y el divertido Fernan un abrazo y con salsa hasta que les puedo ver en vivo gracias Sultanita te mandamos un beso con salsa hermanita gracias Almis Martí dice que pasa con este hombre grosero y eso no es para bromear y no es para show que la gente dice que gente quiere ver y oír eso que vergüenza pues si la hay porque tenía público pero que piensan las autoridades de esos de esos comentarios de esas tonterías que no ni siquiera te ponen un castigo una multa una disculpa pública también creo o sea ponle que lo haya dicho nomás si porque él se le hace que era chistoso ponle oye y el juez no no dice oye esto no no es delito así asado pero públicamente está es muy delicado muy fuerte y más los tiempos que estamos viviendo ve y tú también te vas a disculpar tú te vas a disculpar con el público en general por esto por esto y por esto pero no o sea tan solo tan solo por el hecho de haberlo comentado en broma o no en broma como juez debió haberlo mandado al psicólogo y te me vas a hacer unos estudios para ver qué sale porque mira de broma en broma la verdad se asoma y no queremos eso para evitar problemas vas a terapias y vas a esto pero tampoco lo hubo pues sí pero bueno Rosalba dice por eso ya no se dejaron por eso ya no se dejaron se fueron hasta las últimas consecuencias porque si es mentira saben que van a presas van a presar las bocones pues ni modo hermanita si mintieron en algo mira por ejemplo en el caso de Héctor Parra imagínate que sea mentira todo Filipe bueno si aquí fueron cuatro millones yo no quiero pensar cuánto va a ser porque años en la cárcel desprestigio daño moral y todo lo que se acumula esta semana a ver a ver o sea si en caso de que sea mentira ahora si es verdad pues también que pague y si hay mentiras de un lado y hay mentiras del otro que paguen las dos partes lo que tengan que pagar también Kyle Eagle dice Gigi no te hagas prometiste nombre de las presuntas de la zapata no se les olvida no se les olvida bueno te voy a decir ay es que mira siento feo decirlo así abiertamente hermanita porque ella no está con nosotros pero pero les voy a decir una de ellas que era actriz nada más les voy a decir Rosa salvaje soy yo trabajó en esta telenovela no fue no fue Rosa salvaje no no fue Rosa salvaje pero empieza pero ya lo digo con que empieza pero trabajaron en la misma telenovela ella es la que ya la otra vive vive este por los rumbos de Quintana Roo y canta muy bonito como como diría la hermana investiguen se dice se comenta en serio en serio si y y también ha sido empresaria si si vamos a cambiar el tema oigan pues vamos a hablar nada más ni nada menos que de Livia Brito esta actriz cubana que dice que la quiere todo el mundo más desde el dos mil veinte verdad te adoramos Livia que lista bueno fíjense en esta historia está embarrada Livia Brito su novio Mariano Martínez y Ernesto Cepeda el paparazzi fíjate dos y y un mexicano que fue el fregado verdad bueno ya cuatro años Filipe de pleito legal ahora para los que no sepan de qué pleito estamos hablando vamos a dar el contexto resulta hermanitas que por los rumbos de Cancún justamente Ernesto Cepeda es un paparazzi que vive allá y que se se dedica pues a hacer fotografías de famosos ¿no? y entonces ¿qué es lo que hacen allá? bueno pues para para parasear o encontrar famosos tienes que ir a los lugares pipiris nice y turísticos de 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 Cancún o de Tulum o de Holbox o de donde sea y entonces en la playa o en los bares en los hoteles nice pues ahí los puedes encontrar y ese día Ernesto Cepeda va anda buscando en los hoteles que él sabe que hay famosos a veces y resulta que andando por la playa de un otro que pertenece a un hotel se encuentra con con Livia Brito y con Mariano Martínez que eran novios y se encuentra que van caminando ahí en traje de baño los dos a la orilla de la playa bueno pues se empieza a tomar las fotos que no tenían nada de espectacular las fotos o sea ni estaban metiéndose mano ni estaban haciendo algo que no que fuera prohibido ni 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 nada o sea nada más iban caminando en la playa como vas en cualquier playa donde te vas de vacaciones bueno pues se dieron cuenta y te acuerdas Philip que fueron a hacer Ernesto y le empezaron a echar pleito los dos como a rabaleros le echaron pleito este ella le gritoneó le jaronneó este su cámara su mochila que traía él lo agarró le empezó que él es que él es grandote y musculoso pues la agarró y lo trompeó y lo aventó y entre los dos le dijeron de todo total lo dejaron sangrando y se fueron con la te acuerdas con la mochila y la cámara Philip se llevaron oye jorjito pero fíjate o sea vimos la imagen de Ernesto aquí en la imagen aunque ya la hemos visto muchas veces pues que le hicieron como para haberlo dejado de esta manera si entiendo fueron golpes pero que tipo de golpes le das a una persona para dejarlo en la forma en la que estaba Ernesto o sea a menos que te hayas ensañado con todo o sea pues no los viste como locos a los dos y miren hermanita para quien no lo sepa y para quien lo sabe o que ya no se acuerde pues se lo recordamos de todo esto que les acabo de contar hay videos porque había huéspedes en el hotel había gente en la playa y la gente empezó a ver que estaba pasando esto y algunos empezaron a grabar y están los videos donde le están pegando a Ernesto pero también los videos cuando este par de delincuentes van con las cosas con la cámara y con la mochila todo lo de Ernesto y se meten al hotel donde estaban hospedados y se van con las cosas que te acuerdas que todavía los del hotel salieron a echarle pleito a Ernesto que estaba ahí tomando frutos ah porque pues seguramente la señora y el señor extranjeros llegaron a quejarse allá a la recepción del hotel mi seguridad mi integridad mi imagen no saben quién soy yo ya saben hombre no pues ahora ya sabemos quién es Livia Brito y quién es su novio que por cierto no se nos olvide que el novio después fue acusado por un maquillista de supuesto secuestro ¿te acuerdas? que de eso no sabemos qué pasó ya no supimos del maquillista que yo espero que esté bien ojalá que se haga presente bueno pues resulta hermanitas que en aquel momento Ernesto va obviamente al médico para que le revise que por cierto le quedó una cicatriz grande en la cabeza donde recibió el gol porque acuérdate que fue con la cámara que le pegó bueno le quedó la cicatriz fue al doctor lo vieron y todo y después fue a levantar la denuncia porque aparte de los golpes le habían robado sus cosas esa es la realidad levanta la denuncia allá en Cancún y ya empieza el procedimiento ¿te acuerdas que a los dos tres días a ellos les preguntaron dijeron ay si ni hemos ido para Cancún ay no ¿cómo crees? tiene mucho no no hemos tenido ningún problema Philip todo el mundo habíamos visto los videos todo el mundo habíamos visto todo y así en tu cara dijeron que no era cierto bueno empezó el proceso en Cancún en Quintana Roo pues resulta que ¿qué crees? que todo salía a favor de Livia y de Mariano todo a favor de Livia y de Mariano y Livia dijo no pues ¿qué creen? que yo no tengo permitido a nadie que me tome fotos en ningún lado porque mi imagen vale porque yo mi imagen porque yo mi prestigio porque yo esto porque porque tengo que autorizar porque no sé que ya ves que ahora todas autorizan sus videos y sus fotos ¿no? bueno pues que se la voltean a Ernesto Philip ¿por qué? no sé eso pasó en Quintana Roo se la voltearon a Ernesto y Ernesto era el que el que según ellos él les tenía que pagar a ellos por haberlos sacado en fotos porque su imagen de por medio fíjate nada más en un lugar público además no estaban en la habitación no estaban dentro del hotel porque será pertenecer a ese pedazo de playa al hotel pero se supone que las playas en México ya no son privadas se supone que todas son públicas aunque pertenezca a una parte que vea a X hotel y esté cuidada por X hotel pero se supone que ya todo mundo podemos pasar por las playas que queramos bueno pues resulta que el año pasado hermanitas de repente Livia Brito llegó al programa hoy de invitada y le preguntaron oye ¿qué pasó con lo del lo del este el paparazzi y todo el tema ¿no? y vean lo que contestó el año pasado Livia Brito en el programa hoy dice el proceso penal que se inició en el 2020 por el paparazzi fue resuelto por un juez en Cancún el cual determinó no vinculación a proceso la juez sustentó su argumento en la legítima defensa al defender los derechos fundamentales a la imagen a la privacidad porque están íntimamente vinculados al derecho humano y a la dignidad humana es decir nadie puede tomar fotos de una persona sin su previo consentimiento argumentos que fueron sustentados en la suprema corte de justicia de la nación que es nuestro máximo tribunal mexicano declaró ella dijo eso que pues su imagen primero vale más que los trancasos y el robo que le hicieron a Ernesto y de hecho dijo ese tema ya está cerrado ya no hay más ya está aclarado ahora me voy a dedicar a tratar de embarazarme que es lo que quiero hacer en este momento y ya no ya no me importa ni tengo por qué hablar de otros temas eso dijo en el programa hoy pues que crees Livia Brito que hay novedades porque porque a ver una fue una demanda penal y otra civil ok esta fue la demanda penal que se le puso allá en Cancún y que todo salía a favor de la señora al estar viendo Ernesto Cepeda y sus abogados que todo salía a favor de ella allá en Cancún o en Quintana Roo acuérdate Filipe que vino Ernesto a la Ciudad de México a levantar la demanda ahora aquí y que incluso vino con testigos también que me acuerdo que unos testigos eran argentinos que porque estaban en un hotel bueno vino y levantó aquí otra demanda que era por daño civil para qué para que le pagaran todo lo que lo que le pues gastó y todo lo que vale sus cosas y todo el tema este bueno que aparte Jorjito todos los aparatos que ocupan bueno las cámaras no que se ocupan los paparazzi como te atraen letras especiales que son a distancia y tú debes saber perfecto de eso oye no son nada baratos Jorjito que te robaron y todo y lo que lo que gastaste en el médico y todo este tema de cuánto dinero estamos hablando cuánto te tendrían que pagar para que ya todo se quede ahí tranquilo y te acuerdas que él dijo que más o menos calculaba por lo que costaba la cámara y lo que había gastado el médico y eso que calculaba cien ciento y tantos mil pesos dijo que no por favor ah pues como pues ve como te dejaron yo te voy a ir madre ardiendo ¿no? pero él o sea ahí tú te das cuenta cómo es la gente Fili cuando la gente quiere aprovecharse ay le voy a sacar esto le voy a sacar lo otro ahora para que se le quite no él dijo son serán cien o ciento y tantos pero no no es tanto y para una persona que tiene exclusividad en Televisa de una persona que ha hecho protagónicos no sé cuántas veces una persona que 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 tiene un novio empresario y demás pues cien ciento veinte mil ciento treinta mil pesos pues no creo que sea tanto lo hubieran podido pagar y ya hasta ahí la dejamos punto pero no lo hicieron bueno pues Ernesto se viene a la Ciudad de México aquí levanta la denuncia por daño civil bueno y entonces Fili durante todo este tiempo resulta que ha pasado de todo entre lo que ha pasado es que les pidieron eh peritajes psicológicos a todos y tuvieron que hacerse los peritajes tuvo que dar cada uno su versión y cada uno la dio como quiso tuvo que presentar cada uno sus eh testigos aquí el tema es que Ernesto uno de los testigos que creo que eran cuatro uno de los testigos se le echó para atrás y ya no quiso presentarse fíjense hermanitas lo que son las cosas testigos que eran de otros de otros países o de otras ciudades si vinieron a declarar y el testigo que vivía aquí o vive aquí en la Ciudad de México ya no quiso ir pues seguramente algo le dio miedo ¿no? también hay que entenderlo pero me refiero que los de los de fuera si se atrevieron y el de aquí no bueno Paz sigue sigue el proceso y siguen los pleitos y siguen todo eso ¿no? resulta con que entre todo este proceso de repente pues nos enteramos que ya habían terminado el romance Livia Brito y Mariano que ya habían terminado que cada uno se va para su lado que no nos pudimos embarazar pero pero cada uno que sea feliz días después Michelle Rubalcaba le mandan un video un paparazzi que habían encontrado a Livia y a Mariano beso y beso que en un bar los que ya no eran los que ya no eran novios pues que siempre eran entonces yo deduzco creo que a lo mejor fue por como estrategia legal digan esto y ahora cada uno va a tener sus abogados para que se vaya extendiendo esto más y ahora cada uno con sus abogados ya estaban separados bueno resulta con que de repente tienen que firmar unos documentos y que creen hermanitas que alguien alguien que se da cuenta alguien alguno de los abogados dice creo que esas firmas son falsificadas así hermanitas en un documento en documentos legales entonces se le informa al juez y se le dice oiga hay estos documentos donde la firma de estos dos personajes Livia y Mariano pues como que no cuadran muy bien entonces pues hay que le pedimos que por favor las revise y que creen hermanitas que el juez manda a peritaje las firmas de los dos por lo tanto los mandan citar con un perito de la fiscalía para que ahí enfrente del perito firmen nuevamente y el perito empiece a analizar los rasgos de la firma y todo esto para ver si era falsificación o no aquí tenemos el documento justamente donde se solicita este peritaje que se que que a a Livia creo que en la parte de arriba habla algo de eso si no me equivoco y si no en la después de la parte amarilla también donde por donde viene el nombre por ahí ay dios mío allí en donde el recuadro negro que dice en la parte dice licenciada licenciada guadalupe castro castillo dice promoviendo en mi calidad de perito de perito oficial ay jorguito chulo dice personalidad que debidamente acreditada en autos siendo experito tercero en discordia en el tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico así como perito tercero en discordia en la junta local de conciliación y arbitraje de la ciudad de méxico actual tercero en discordia en el tribunal federal de justicia administrativa y actual tercero en consejo de judicatura siendo socia fundadora de agencia multidisciplinaria de formación pericial SC me permito exponer dentro del término concedido por esta autoridad vengo a rendir dictamen pericial en la materia de grafoscopía en este acto hago valorar que bueno aquí está que usted es el dictamen pericial por grafoscopía que tiene que ver con firma vamos a ver el otro documento porque efectivamente ahí Livia Brito tuvo que presentar sus firmas como se los dije en un principio para demostrar que el perito dijera si si era o no era mira ahí están las firmas de Livia Brito para que las pudieran comparar digo si las vemos así a grandes rasgos yo digo que no es ¿no? no es claro que no se parece no no yo las veo completamente diferentes no 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 es que no tienen que ver una con otra dice se desprende de los trazos que en la firma que en la firma dudosa del documento del mismo trazo en guirnalda ah bueno son todas las especificaciones ¿no? estas características se pueden localizar el tipo de trazos que hace para su firma y todo dice imágenes que resultan similitudes entre la dudosa y la auténtica no no bueno te repito así como las vemos pues a mí me parece que no a ti también me imagino que a otras personas también pensarán lo mismo pero resulta que el peritaje que lo analizó un perito especializado en grafología y estas cosas pues determinó que si es la misma firma que si la hizo Livia Brito ¿no? así que Livia Brito por el lado de la supuesta falsificación de firma la libró no tiene problema pero resulta que ¿qué creen? que se hizo una cita hermanas una cita solicitada por el mismo juez donde se le decía a Mariano Martínez te tienes que presentar tal día tal hora en tal lugar porque va a estar el perito o la perito para que hagas la misma prueba de grafología de tus firmas ¿y qué creen hermanitas? a ver pone el documento donde lo solicitaron ¿qué creen? que no llegó no llegó dejó plantada la perito creo que eran dos peritos en sí los que estaban esperándolo los dejó plantados tú Filipe ya lo multaron mira ahí está en la parte de arriba dice cuánto tiene que pagar por ese peritaje que no presentó y no se ha presentado me dice a ver 108 108.57 pesos no son las las unidades que manejan el UMA ¿no? ajá 10.857 eso sí 10.857 pesos ajá 10.857 pesos tiene que pagar por esta por esta falta de no asistir a donde se le dio cita a Mariano Martínez para hacerse la prueba respectiva del peritaje de su firma ahora tenemos otro documento donde se le solicitó nuevamente que a ver si ahora si el señor puede ir que si todo está bien como porque tienes miedo de ir pero además Filipe si está bien o está mal ese no es tu problema ni es problema de nadie tú tienes que ir porque si te dicen las autoridades tienes que ir pues tienes que ir punto bueno en este documento tan largote básicamente es que le están dando una nueva cita una nueva petición de que tiene que presentarse ante las autoridades para hacer el peritaje de su firma y saber si manejó él realmente su firma en los documentos o fue falsificación de documentos que ese ya sería otro problema no pues bueno imagínate hasta ahorita en ese aspecto de la firma la libró Libia pero él todavía no bueno pues resulta que bueno ya van juntando todo 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 todos los expedientes todas las cosas todas las pruebas todo lo que dijo uno lo que dijo otro me entero también que hay un un tema que le llaman las posiciones en los juzgados Filipe o los juicios que tú dirás que pasa a ser las posiciones pues es de cuando de cuando has oído a un juez a un abogado que le dice el juez admitido pase y este interrogue al al testigo ¿no? pasa el abogado y dice a ver usted este en qué qué estaba haciendo en el momento en que ocurrieron los hechos ¿no? por ejemplo eso esas son las posiciones que tienen los abogados de preguntarle a la contraparte para ver qué qué información logran sacar un cuestionario ¿no? estarlos interrogando ellos para que oiga el juez bueno pues que resulta que hizo sus posiciones bien Ernesto Cepeda creo que le anularon le anularon una pregunta o algo así porque este estaba como como insidiosa como 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 queriendo voltear pues la respuesta ¿no? y esto no está válido Lidia abritó lo mismo le no le aceptaron dos o algo así llega Mariano Martínez con sus abogados veinte preguntas tengo que hacerle a la contraparte ok dice el juez házeme las preguntas que necesito revisar qué es lo que van a preguntar y es el juez herman y hagan de cuenta la escuela hermanas cuando el cuando el maestro te iba a calificar el examen ¿no? y tú de nervios la uno ah está bien dos está bien tres seis siete bien ocho nueve tache diez tache once tache doce dieciocho diecinueve veinte de la ocho a la veinte no señor eso no se hace aquí aquí no venga a querernos manejar lo que no se maneja aquí o preguntan bien o no preguntan y lo regresaron con sus mentadas posiciones tu filipo y que le dijeron qué bruto póngale cero póngale cero o sea bueno pues después de tanto hermanitas y después de que Livia Brito dijo que ya habían ganado ahí les va el documento hermanitas donde dice las autoridades ya dicen ya ya resolvieron quién gana qué ganan y qué pierden así que vamos a ver qué fue lo que dijeron las autoridades aquí está dice resultando los puntos resolutivos de la sentencia definitiva impugnada textualmente establece lo siguiente primero ha sido procedente la vía ordinaria civil en la que la parte atora si verdad dice en el juicio principal acreditó parcialmente su acción y los demandados no la acreditaron sus excepciones no acreditaron sus excepciones ajá y defensa ajá y por su parte la parte demandada Livia Livia Brito Livia Brito no no acreditó su acción su acción reivindicado ay Dios mío no hay perdóname el sello el sello tapa dice segundo se declara la responsabilidad solidaria de los señores Livia Brito y Yosmi Mariano dice por daño moral causado a viene tapado dice a la configuración y aspecto físico por la cicatriz y permanente por la cicatriz permanente en la región de la cara exacto ahí en 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 los primeros puntos están diciendo ya que se declara daño moral de ellos de Livia Brito y de Mariano Martínez en contra de Ernesto Cepeda principalmente por el daño y la cicatriz que le dejaron en la cara ahí está claro ahora a qué se hacen acreedores estos señores que decían que ya habían ganado vamos a ver que van a tener que pagar porque van a tener que pagar así que pues que pasen la que pasen los documentos dice bueno terminaba diciendo en la región de la cara así como a la integridad psíquica de el actor Ernesto de Jesús Cepeda y otro apellido no dice tercero se condena a los demandados Lidia Brito y Mariano Martínez a pagar al actor o a quien sus derechos represente la cantidad de un millón doscientos mil pesos vamos un millón doscientos mil pesos tienen que pagar estos señores un millón doscientos mil pesos no quisieron pagar mil no quisieron pagar ciento veinte mil no quisieron pagar ciento cincuenta mil no quisieron pagar eso prefirieron pagar abogados durante cuatro años y ahora pagar un millón doscientos mil pesos no sé si también los gastos que le hayan generado sus abogados a Ernesto pero de entrada un millón doscientos mil pesos extra de sus abogados de los abogados de Livia y de Mariano tómala dice por concepto de indemnización requius compensación para reparar el daño moral causado derivado de la afectación de la configuración y aspecto físico por la cicatriz permanente en la región de la cara así como su integridad psíquica los que deberán de pagar dentro del término de cinco días contados a partir de que se presente resolución de que la presente resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable bueno respecto a esos cinco días les tengo que comentar que obviamente no han pagado y no han pagado porque porque ellos todavía tienen la posibilidad de meter el amparo ¿no? ya no ya no es ¿cómo se le llama la otra cosa? apelación ya no es ya la apelación ya pasó aquí pueden meterte del amparo pero según me dicen los abogados que saben ya por más que le muevan y que le hagan y lo único que pueden lograr es que esto se extienda unos meses más pero al final no van a lograr que ya cambie esta esta sentencia van a tener que pagar lo que ahorita han de querer es tiempo para que por lo menos junten más dinerito y no les duela tanto pero van a tener que pagar ese millón doscientos a ver qué más dice toma ya dice cuarto se absuelve a la parte demandada Livia Brito y Yosmi Mariano de el pago de daños punitivos por las razones vertidas en la parte considerativa de este fallo quinto se declara infundada la acción de daño moral e intentada por la actora en reconvención Livia Brito Pastrana por no demostrarse los elementos constitutivos de la misma por lo que por lo que absuelve al demandado Ernesto Jesús Cepeda del cumplimiento de las prestaciones reclamadas en la reconvención y de sus consecuencias legales conclusión que ellos habían dicho que el daño moral se los había ocasionado Ernesto a ellos pues ya dijeron que no que Ernesto queda absuelto de algún daño moral que supuestamente les haya provocado a ellos Ernesto no ellos sí ahí está dice sexto toda vez que no se actualicen dice de las hipótesis contenidas en el artículo 140 del código de procedimientos civiles en la ciudad de México al establecerse la condena en gastos y costas a mira los gastos y costas todavía no se establece dice así definitivamente lo resolvió y firma la juez sexagésimo octava de lo civil de la ciudad de México doctora Marta Alicia Cuevas Nava en unión del secretario de acuerdos licenciado Saúl Casillas Salazar que autoriza y da fe pues ahí está hermanitas el documento que lo dice todo ganó Ernesto Cepeda ahora sí señores del programa hoy ahora sí inviten inviten a Livia Brito para que les aclare cómo había dicho que ya había ganado y no ganó porque la realidad es esta ganó Ernesto Cepeda un millón doscientos mil pesos habrá que ver lo de los costes lo de los gastos de abogados y demás y además Ernesto Cepeda el paparazzi nunca les causó daño moral y también creo que es importante decir cómo es posible que las autoridades de la ciudad de México sí encontraron elementos con las pruebas obvias que había esas sí eran pruebas contundentes con esas pruebas sí había elementos y las autoridades de Quintana Roo no encontraron nada Filip vieron los videos vieron los trancasos vieron la sangre vieron el robo vieron todo no encontraron nada no supieron cómo por qué le andaban inventando cosas a la señora y al señor pues es que vieron los videos de cuando salió después a decir ni hemos estado en Cancún pues dijeron ay no pues si no han venido pues entonces ya que le jugamos sí claro bueno pues ahí está muchas felicidades Ernesto Cepeda saludos nos da mucho gusto y me da mucho gusto que no se quisieron gastar cien mil pesos no se quisieron gastar ciento veinte mil no quisieron gastar ahora un millón doscientos más lo de sus abogados más los abogados de Ernesto no pues el numerito salió demasiado y el quemadón y el quemadón exactamente porque ya salió el peine de realmente cómo son estas dos personas ahora yo no sé si de verdad la gente de migración no pensará hacer algo al respecto porque no puede venir ni entre mexicanos nos podemos golpear pero mucho menos que venga un extranjero o dos extranjeros que se creen prepotentes y se creen dioses para que vengan y golpeen a un mexicano que estaba trabajando y un mexicano que no fue y se metió a su habitación para tomarles fotos un mexicano que estaba en una playa pública y que no estaba haciendo nada ilegal así que bueno pues ahí está hermanitas para que lo sepan así que vamos a leer sus mensajitos y muchas felicidades Ernesto Cepeda ya era justo ya era justo que se hiciera justicia vamos a ver hay que dice a ver léelos o mejor dice Miriam García a ver si no hacen apelación del monto si van a ser y todo pero pero me dicen los abogados que en estos casos hermanitas y con los pruebas lo sé todos los elementos que hay que es muy difícil que esto se mueva pero de entrada de entrada pues podemos ver que una vez más Livia Brito fue y mintió en un programa de Televisa de la empresa que le paga una exclusividad y le da contratos ahí fue a mentir dice Tania Berenice Varela en ocasiones es mejor llegar a un mal arreglo que tener un buen play exacto si se hubieran puesto listos llegan a un arreglo acuérdense que en algún momento hasta se reunieron con Ernesto allá en Cancún y este que porque querían arreglarlo y nada más se lo cuentearon y nada más jugaron con él y siguieron fregando entonces pues órale que paguen Mabel Cortés ay Gigi ponen tus sellos y al rato se cuelgan y dicen en exclusiva que bueno que van a pagar por mañana que paguen hermana gracias Lemonex Lemoniqueliza saludos Gigi y Filipe desde la mejor frontera de México Ciudad Juárez salúdenme un con salsa hermana hermana hasta Ciudad Juárez te mando besitos hermanita Cindy MS hermana salúdenme estoy en mi trabajo sola y de lo demás aburrida échenme un vuelvo a tus carnes porque luego me duermo y me graba la cámara vuelve a tus carnes hermano volteate para el otro lado que no te vea Cricri dice Gigi se ha hecho justicia y Labrito y su ex les deberán de dar una patada por el mandarlos fuera de México hijos de la fruta pues sí no les gusta estar aquí porque los acosan les toman fotos que se vayan a su país y ya ya ni los van a pelar tan sencillo que es pero bueno Victoria Rodríguez de entrada que pague y para finalizar que le quiten la residencia por conflictiva ¿cómo es posible que extranjeros van a venir a poner la mano en ti? oigan y un juicio de cuatro años por ejemplo a lo mejor ellos si tienen dinero para tener un juicio de cuatro años cinco los que sean Ernesto yo no sé si tenía dinero pero imagínense cuánto cuesta tener abogados y gastos que te generan un juicio nomás porque los señores no quieren pagar no quieren hacerse responsables de lo que hicieron son fregaderas y el tiempo mi George o sea el tiempo que te lleva a estar en los juzgados el transporte el pasaje o sea todo eso bueno tú vas a una audiencia y ya mínimo el desayuno la comida lo que te toque aumentar las copias filip nada más de mentadas copias es un dineral y todo eso se genera para que vengan a hacer esto no Jasmine Diamond dice que le pida a sus amantes la alivia y que luego les pague con cuerpo matico ay seas fea ay Dios mío a ver dice Federick Noam o Noam dice que bueno que pague la jinetera brito o méndiga culebra arrastrada ya también algunas mujeres se pasan de listas a Gigi le iba a dar de nalgadas en el acto pero mejor ya no que tal que me demanda saludito tú dale con ganas saludito dice también por acá Tania García soy nueva fan que alguien me explique que es eso de hermana con salsa y eso de volver a las carnes perdón pero no entiendo hermana es como nos hablamos entre mujeres hermana hermana y ya cuando están grandes las hermanas pues que ya van de salida entonces ya son madre madre ahora con salsa pues es que es que cuando íbamos a los clasollos así nos decían con salsa y vuelve a tus carnes quiere decir este vuelve en ti regresa regresa a ti concéntrate ya deja de andar deja de andar pajareando así hermana porque intentamos saludos Claudia Valdés Gutiérrez dice saludos hermanas con salsa bonitillas acinturadas de bragas guanga recién empotradas echenme alcohol ahora no preguntes que es empotradas por favor déjalo así espérate al viernes Angélica Resentis y Turbide dice saludos desde San Luis Potosí hermanas excelente programa Miriam Martínez dice nos encantan saluditos desde San Luis Potosí nos vemos el 4 de mayo 4 de mayo aquí está voy a ir vestida de la Kimberly la más preciosa con el traje de baño y los tacos por lo pronto ya nos vamos hermanita muchas gracias mañana también estaremos en vivo recuerden hoy y mañana estaremos en vivo ya a partir del miércoles ya no tendremos programa hasta el lunes pero mañana si estaremos así que muchas gracias tú también vas a estar Philip si mi George hoy a las 9.30 de la noche que por cierto en el canal del Philip de YouTube oigan les voy a platicar la historia tú te acuerdas mi George de Chucho el Roto de la película de Chucho el Roto claro la llegaste a ver alguna vez si te acuerdas que es este hombre que era el justiciero y todo galanazo galanazo el actor que hacía el personaje don Manuel López Ochoa fíjense ustedes que la historia de este actor fue muy bonita en un inicio éxito fama dinero mujeres todo lo que se puedan imaginar pero ella terminó muy mal su vida muy 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 mal qué fue lo que pasó y por qué terminó así hoy les voy a platicar toda la vida de don Chucho el Roto así es que a las 9.30 de la noche en el canal del Philip ahí los espero pasenlo bonito felicidades Philip porque en el canal con sabor a México ya llegaste a 30 mil suscriptores bien rápido 30 mil bendito sea Dios 30 mil suscriptores y mira le agradezco y le mando una felicitación a mi hermano porque pues él es el que cocina el chef Hidra él es el que se pone a cocinar y ahora en Cuaresma sacó muchos platillos de pescados de mariscos bien ricos de verdad yo estoy esperando que tengan la oportunidad para venir aquí al pueblo y nos ponemos a cocinar mi Jorge ojalá que si va a ser un gusto de verdad tenerte por aquí yo como pues eso es lo que hago yo en el canal pero gracias a toda la gente tengo muchas ganas de cocinar que nos ha apoyado Jorgito en el canal de Consabor a México muchísimas muchísimas gracias martes, viernes y domingo a las 6 de la tarde tenemos videos nuevos gracias pasenla bonito feliz tarde y nos vemos en un ratito gracias hermanitas ¿cuántos fuimos Omar ni nos dijiste? a ver cuántos fuimos mira más de 28 mil personas wow hermanitas estamos de vacaciones mira que padre gracias hermanas les mando besitos cuídense mucho y esto fue gracias hermanas con salsa bravo salve 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 rusa salvaje soy yo adiós gracias hermanitas ¡Gracias!